Cabildo Abierto anunció que no llegó a la cifra necesaria de firmas para habilitar el plebiscito contra la usura y por la deuda justa, como así lo habían mencionado. En conferencia de prensa, el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que van a seguir adelante con la recolección de firmas, a la vez que criticó a los demás partidos políticos por dejar solo a su sector y no haber apoyado esta iniciativa. Bueno, para saber cuál va a ser la estrategia, cómo van a seguir adelante con este tema que han anunciado que no van a abandonar, ya recibimos en nuestra mesa a Martín Sodano, diputado de Cabildo Abierto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, buen día y felicidad para todos los ciudadanos, para todos los trabajadores. Bienvenido, igualmente. Sodano, bueno, faltó poco para las firmas, ¿cuántas faltaron concretamente? En realidad cuando entramos a hacer la conferencia de prensa teníamos unas 267.500 firmas casi, estábamos arañando la gatera, pero al terminar la conferencia de prensa ya teníamos 278.000 firmas. Al otro día estábamos rondando las 280.000, las firmas venían llegando del interior continuamente. El tema es que hay una realidad que en casi doble visito el promedio de un 10% de las firmas terminan siendo válidas. Y otra de las realidades que nosotros tenemos es que ante la Corte Electoral, la Corte Electoral designa 20 equipos de dos personas, son 20 mesas que son las que controlan las firmas, una del oficialismo y una de la oposición. El tema es que en el plebiscito es todo oposición porque no tenemos ningún partido político que nos apoyó y los miembros de Cabildo Abierto dentro de la Corte son muy poquitos, son escasos. No te quiero mentir si alrededor de todo el país no son alrededor de entre 3 y 16. Son miembros o funcionarios de la Corte Electoral. Funcionarios de la Corte Electoral. Acuérdense que la Corte Electoral es el único ente que están destinados políticamente. Es más, dicen que afiliación política son cada uno de los funcionarios, tiene que declararlo. Entonces, realmente no tenemos todas las garantías como para decir, bueno, ¿vamos a tener gente que va a pelear cada una de las firmas? No. El colchón de respaldo tiene que ser más grande. Ese fue el primer criterio que tuviste. Es un reclamo, no sé si histórico, pero de todo el periodo de parte de Cabildo Abierto que se integrara un ministro de la Corte Electoral en representación de Cabildo, algo que, digamos, que reflejara el resultado de la última elección. Eso implicaba, si no me equivoco, que el Partido Colorado perdiera un ministro. El acuerdo político para esa designación no... Nunca llegó. Nunca llegó. Nunca llegó. En realidad, electoralmente, corresponde que uno de los ministros de corte sea de Cabildo Abierto. Y bueno, para votar eso, creo que son tres quintos, tienen que estar todos los partidos de acuerdo. Y bueno, ya tenemos en la historia anteriormente que pasaron 15 años sin mover a los ministros, es una guerra del antamio, y nosotros quedamos... Siempre va con rezago la conformación de la Corte Electoral para que refleje el resultado electoral, no se llegan a acuerdos en todos los periodos. Lo que sí es una rareza, porque Cabildo Abierto es un partido nuevo, es que un partido con esta representación parlamentaria no tenga un ministro. Bueno, sí, eso ya es un cuestionamiento más que político, y en realidad es que los líderes de cada uno de los sectores políticos que tienen que votar en el Pleno no han seguido a reconocer el electorado de Cabildo Abierto. Bueno, pasemos al tema de fondo. Han hablado entre ustedes sobre qué pasó, que faltaron firmas, faltó gente que apoyara algo que en principio ustedes planteaban como algo que entendían que iba a ser como una votación masiva, que la gente se iba a volcar a firmar. Es que la gente se vuelca a firmar. El tema es así, hoy hay 1.200.000 uruguayos casi que están en el clering, son 700.000 que están por el Banco Central declarados como grado 5, irrecuperables, impagables. Entonces, ¿ahí hay voluntades para firmar? Sí, hay voluntades para firmar. ¿Y quién no es víctima de la usura en el Uruguay? Todos somos víctimas de la usura y el Estado es propio usurero. Entonces, en realidad las voluntades están. Ahí es lo que vamos, que es el análisis que yo hago, son el mecanismo que podemos tener cada uno de los equipos para poder llegar a territorio. Cabildo Abierto es un partido muy joven, las bases que tiene, que se pudieron mantener con más fuerza, somos los legisladores, y después referentes departamentales que se han mantenido con sus agrupaciones, pero Cabildo Abierto no tiene economía ni sustento como para poder decir, bueno, somos una máquina y tenemos todos los engranajes funcionando. Le falta aparato. Estamos haciendo funcionar. Es algo que es... Cabildo Abierto es algo que es muy a voluntad, muy a corazón, y la realidad, me saco el sombrero con toda la gente del país que hizo este máximo esfuerzo recorriendo cada uno de los pueblos para juntar de 10, 20 y 100 firmas. O sea, fue un trabajo muy duro de la militancia de Cabildo Abierto. Nosotros lanzamos... Primero que nos demoramos un poco en lanzar, que el otro día en conferencia de prensa hizo bien la crítica, nos demoramos en lanzar el pedicito porque iba a haber un acuerdo político. Iba a haber un acuerdo. Acuérdense que esto fue una ley presentada en el 2020, que fue votado por unanimidad en comisión del Senado, unanimidad de todos los partidos, y cuando llegó el plenario se pidió un cuarto intermedio y no se votó. Bueno, entonces, primero hubo la voluntad política de generarlo como correspondía, como creíamos nosotros que tendría que haber sido algo de todo el sistema político. No funcionó, de ahí nace el plebiscito. Esperamos a un acuerdo de cuatro meses. Se perdió tiempo. El resto, ¿es culpa de eso? No, no es culpa de eso. Con el poco mecanismo que teníamos hicimos el máximo esfuerzo. En el último mes se vio realmente toda la gente trabajando día y noche con el tema de la recolección de firmas. Hay también un detalle que no es menor. No es solamente el recolectar las firmas. Hay muchísima gente, y me animo a decirte, un 70% de la población que no se acuerda de su credencial o porque la trasladó, porque simplemente no la recuerda. Y a ti te firman y tenés que andar buscando padrón por padrón electoral para poner la credencial de la persona, porque vos para tener la firma validada necesitas la credencial. Bueno, pero eso a cualquier plebiscito... A todos les sucede lo mismo, pero ahí tenés la diferencia. Voy a poner un ejemplo de... Ustedes nombraron recién el plebiscito del PIT-CNT, que alcanzó 450.000 firmas, no sé, pero un número... 430.000. 430.000 firmas, muy buen número de firmas. Ahí la diferencia que tenés es la herramienta. Es la central sindical que tiene todas las gremiales sindicales que están instaladas dentro de todo el sistema empresarial. Nosotros íbamos a la puerta del supermercado a hacer el cambio de turno. Un ejemplo. Vos cuando tenés agremiados, estás dentro del trabajo y conseguís la firma de los demás compañeros. Hay una cantidad de brazos más y una cantidad de herramientas más para poder acceder a las firmas que nosotros no las teníamos. Hicimos el máximo esfuerzo. Igual ahora es seguir apostando, no bajar los brazos y lograr que esto se transforme en ley. Ahí está. Ya vamos a entrar en eso como sigue ahora, pero ustedes entienden, no hubo un error político en pensar que se iba a llegar justamente y que se muriera en la orilla, por lo menos para los plazos de este 27 de abril, que era el que vencía para que fuera en la próxima elección nacional. En realidad no hubo un error político. Acá la autocrítica que yo hago de que no pudimos llegar ahora para el 27 es de cuando vos le pedís a la militancia, a la gente que lo hace por su propia voluntad, vos no le podés exigir a Granel. Esa es la realidad. Y acá tenemos el reflejo de que cientos o miles de uruguayos hicieron un máximo esfuerzo para llegar a las firmas, dentro de esos tiempos que dejaron de dedicarle a su familia para dedicarle al plebiscito. O sea, yo realmente los felicito por el esfuerzo que hicieron. No logramos llegar a los 27, no, no logramos. Nos duele a todos, no a nosotros los políticos. Más a ellos que fueron los que más se tuvieron en territorio. Entonces, realmente, es como te digo, nosotros somos un partido que va creciendo, que está en crecimiento, que nos falta consolidar muchas de las bases. Y creo que fue un buen reflejo de esa situación que tenemos como partido. ¿Cómo sigue esto? Ahora yo escuchaba una entrevista que daba, bueno, creo que lo menciona en la conferencia también, pero lo dijo en una entrevista con Emiliano Cotelo en perspectiva Manini Ríos en estos días, de que tienen como un primer horizonte tratar de llegar en estos días para ver si se habilita como una posibilidad votar en el caso de que haya un balotage. No es seguro que haya balotage. Si uno mira los sondeos de opinión pública, da la impresión de que lo habría, pero bueno, puede eso no suceder. Pero bueno, el plan de Cabildo Abierto es que si hay balotage, llegaran las firmas en este mes, y entonces que le den los plazos para que esto suceda seis meses antes de que sea la fecha del balotage, como lo marca la Constitución. Ahora, nosotros conversábamos hace unos días con Rubén Correa Freitas y Eduardo Luz, con su sombrero de constitucionalista, como diputado, y lo que decían es que ellos entienden que ese lapso no correría, que en todo caso el próximo periodo por el cual se podría comparecer en un plebiscito serían las elecciones departamentales, no así el balotage. Bueno, lo que pasa es que está como se considere, como consideran ellos el balotage. El balotage no deja ser el próximo acto eleccionario, que es lo que dice la Constitución. Hoy no. Hoy no. En realidad, en la agenda electoral sí. Hoy sí, porque en la agenda se aparece. No es que se espera el resultado para ver si hay un balotage o no. Hay una agenda electoral, hay un acto eleccionario, depende de la mitad más o menos del país en un país fragmentado. Perdón. No habla de acto eleccionario, no dice la próxima, no lo tengo aquí ahora impreso, pero no habla del próximo acto eleccionario, habla de las próximas elecciones. Habla de la próxima elección. Bueno, pero cuando se redactó eso, de la elección que le sigue. Cuando se redactó eso, ni siquiera existían las elecciones departamentales, o sea que se estaba hablando de las próximas elecciones donde se elijan autoridades nacionales. Dice las próximas elecciones. Claro, pero no es un acto eleccionario. Se entiende en el espíritu en el que vas, coincido contigo en el espíritu que lo expresás. Ahora, ¿por qué no se modificó eso de la Constitución? Porque los actos eleccionarios se validaron, siguen siendo actos eleccionarios obligatorios para la ciudadanía que la Constitución, a amplio modo, lo sigue respetando como tal. Entonces, por eso no se modificó la Constitución. Si no hubiera que ver... Claro, pero eso es una interpretación. Leo, para sacar la duda, lo que dice el inciso A del artículo 331 de la Constitución. Habla de, por la iniciativa, el 10% de los ciudadanos inscritos en el registro cívico nacional presentando un proyecto articulado que se elevará al presidente de la Asamblea General debiendo ser sometido a la decisión popular en la elección más inmediata. Eso es lo que refiere. Claro, la pregunta es, la elección más inmediata y después me mencioné el plazo de los seis meses que eso no pasa a leerlo. A los seis meses, la elección más inmediata y nosotros la presentamos antes del 24, la elección más inmediata. Si llega a existir el balotage, es el balotage. Si no llega a existir el balotage, será la departamental. Ustedes tienen consultas con constitucionalistas que receten eso porque, tanto Luz como Rubén Correa Freitas coincidían en que la elección departamental entraba dentro de esas posibilidades, o sea, no habría que esperar hasta la otra elección nacional en 2024. En 2024, en 2029, pero el balotage, en la medida que ni siquiera estaba definido, se entiende como algo subsidiaria a la elección de octubre, no como una elección nacional en sí mismo, sino como el complemento de la elección de octubre que no se termina de definir. Bueno, nosotros con la consulta que hemos hecho, puede haber una división de bibliotecas, pero nos han dicho de qué próximo acto eleccionario ¿Quién es el constitucionalista que avalúa? No te voy a mentir, no te voy a tirar un nombre errado. José Corseniac es uno de los que está de acuerdo con que se puede tomar como acto eleccionario el balotage. No sé si no fue mismo él o no te voy a mentir, no voy a mentir porque Guido me comentó con quien lo habían hablado y el partido me comentó, pero bueno, no retuve el nombre del constitucionalista. Y el planteo entonces es efectivamente conseguir las firmas en estas semanas antes de que se venza el próximo plazo para eso. Sí, nosotros ahora tenemos el máximo tope es el 24, queremos antes del 24 presentar las firmas. El objetivo que teníamos al 27 pasado era conseguir 300.000 firmas. Ahora queremos ver si podemos superar un poco más, tener un poco, como te digo, un colchón un poquito más grande de cuidar más o menos entre un 10 y un 15% de firmas que no puedan ser validadas y seguir pidiéndole el máximo esfuerzo a la gente con el tema del plebiscito y la firma, que es algo de justicia social, no es algo de bandera política. Por más que hay un trasfondo político indiscutible, porque esto comenzó en el Parlamento antes de llegar a una iniciativa de plebiscito, la realidad es que es un tema de justicia social. ¿Y hubo algún cambio en la militancia? A mí esto no quiere decir nada, pero me pasó que desde que se empezaron a juntar las firmas no sé si me crucé una vez con personas juntando firmas por este plebiscito. Capaz que una vez me crucé. Ahora, ayer me crucé con la salida del supermercado, había gente juntando firmas, lo cual me llamó la atención porque tuviste seis meses cuando estaba, antes de llegar el 27 de abril y después, el día siguiente, ya te los estabas cruzando, como diciendo, bueno, parecería, según mi pequeño universo, que había más presencia. Bueno, el tema es que Montevideo fue algo que costó mucho cubrir, esa es la realidad. La gente que tiene tiempo como para poder salir a buscar firmas, lo que tiene es necesidades, porque tiene tiempo en base a que no tiene trabajo o está pasando algún tipo de necesidad y el que tiene trabajo no tiene tiempo, esa es la realidad que tenemos. Entonces, es difícil poder cubrir los lugares y bueno, en el último tiempo hemos podido reforzar un poco la presencia a nivel territorial, pero, como decís vos, o sea, yo estoy con un equipo de 60 personas trabajando en todo el territorio y voy rotando los puntos, porque también, después que estás siempre en un punto, yo te firmé, yo te firmé, yo te firmé y la persona no levanta un buen caudal de firmas, tenemos que ir moviendo y haciendo un esquema estratégico de, bueno, a ver qué barrio hacemos hoy, dónde vamos, qué feria vamos, cómo encaramos y es algo que se hace en equipo con toda la gente y viendo, a ver, también qué posibilidades tiene cada uno de moverse hacia qué lado, miren que es complejo hacer esa geometría. Ahora, el primer paso, o sea, lo primero que hay que sortear en todo caso es ver cuál es la postura de la Corte después de que entregue las firmas, si es que llegan concretamente la cantidad de firmas que entienden necesarias, ver si la Corte finalmente toma una decisión que les permita llevarlo a plebiscito en el ballotage, si no, la siguiente instancia sería la elección municipal de mayo del año que viene. Ahí hay otro problema que es que la papeleta tiene una fecha anterior de entrada en vigencia a la elección. Ahí ya se han asesorado sobre si es viable llevarlo a esa elección. Sí, se hicieron todas las consultas. Es viable, es viable, es mismo, por señalar que el otro día discutía con Luz ese mismo tema. A ver, el pueblo es quien pone la enmienda, quien decide la plana y es lo que se termina decidiendo. No es algo inconstitucional que sea retroactivo y menos dos meses cuando se han hecho plebiscitos que eran retroactivos de largo tiempo. O sea, no hace la diferencia. No hace la diferencia tanto como para mismo hacerlo en la departamental con un par de meses de diferencias o como bien decías vos ir al 2029. Pero no, va a ser en el próximo acto eleccionario que esperemos que sea ballotage. ¿Y el esfuerzo de llevar esta discusión a nivel parlamentario lo tienen completamente descartado? ¿Que esto se logre laudar una vez más en el ámbito del poder legislativo? Bueno, en realidad el proyecto sigue estando en el Parlamento. Lo que no hay es voluntad política para atacar el tema. Esa es la realidad. En realidad el proyecto del plebiscito es distinta a las iniciativas que había presentado Cabildo Abierto y a las que se estaban negociando con el Frente Amplio. Recordemos que ahí la discusión fue entreverada. El proyecto de Cabildo Abierto se había votado en comisión cuando pasa a discutirse a nivel del plenario a último momento con intervención creo que fue el senador Gustavo Penades en ese momento en funciones. Se termina dando vuelta la posición del Partido Nacional. En ese caso el Frente Amplio por pronto Mario Vergara también había sido crítico del proyecto más allá que lo iban a votar. Ahí vuelve para atrás el proyecto. Empiezan las negociaciones con el Frente Amplio. El Frente Amplio estaba dispuesto a negociar con Cabildo Abierto y Cabildo Abierto que a su vez tenía otros temas adentro de la coalición estaba de por medio si no recuerdo mal la salida también de Irene Moreira del Ministerio de Vivienda bueno en ese nivel de discusión interna que había termina diciendo no vamos a ir por la papeleta y entonces ya no se siguió negociando con el Frente Amplio que estaba dispuesto a negociar con Cabildo y votar en conjunto una iniciativa de ese tipo. Bueno en realidad no la diferencia que hubo ahí es la siguiente. El proyecto que salió en comisión ya tenía un acuerdo porque en el proyecto que salió de comisión votado por unanimidad el Estado no estaba involucrado el Estado quedaba por fuera de usurero al resto de las bancas y demás. Esa es la realidad del proyecto que salió votado en comisión el cual no se votó en plenario. Claro en plenario a último momento se pide un cuarto intermedio se pide un cuarto intermedio se ingresa del cuarto intermedio y no lo votan quienes lo votaron en comisión no lo votaron y no hubo textos ni propuestas reales arriba de la mesa como para votar sustitutivos y aditivos como para decir esta es una negociación porque cuando negociamos algo yo te traigo un papel una moción en la mesa en la cual dice el artículo que quiero cambiar. Lo que se ha dicho desde el Frente Amplio es que la voluntad para negociar estaba y que Cabildo Abierto en realidad prefirió ir por el camino del plebiscito como un acto de perfilismo. No, no, no. Decir es una cosa y hacer es otra cosa. Nosotros cuando discutimos en el pleno cuando discutimos en el plenario cualquier tipo de ley como lo hemos hecho con la Ley Urgente de Consideración Reforma de Seguridad Social con cada una de las leyes que nosotros trabajamos en comisiones y trabajamos en el pleno cada vez que nosotros tuvimos este vaso no me gusta porque de tal manera creo que tiene que ser como el azucarero trajimos la propuesta del azucarero no palabras trajimos texto bueno, acá no hubieron textos acá no hubo voluntad de decir para afuera es una cosa ejercer es otra cosa ahí fue que cuando no se vota y pasa nuevamente que Cabildo presenta el otro proyecto perdón presenta el otro proyecto Cabildo lo hace con el espíritu que quería realmente poniendo al Estado de por medio haciendo parte mejorando el tema de la reestructura de la deuda y con otros cambios más ese proyecto se le dieron cuatro meses creo que fue un lapso de cuatro meses porque se iba a hablar y se iba a trabajar y quedó en que se iba a hablar y que se iba a trabajar hasta el día de hoy todavía no apareció ninguna voluntad política entonces si no hay una propuesta si no hay una propuesta no podemos decir de la boca para afuera escribamos un texto y presentémoslo ese es el trabajo que hacemos los legisladores en el Parlamento no está la voluntad política ese es el reflejo si hubiera voluntad tendrían que haber dos, tres, cuatro propuestas diferentes por lo menos para negociar para discutir para ver cuáles son nuestras visiones diferentes sobre el tema no lo hay hay una defensa nada más ¿tienen analizado cómo es el escenario en caso de que el plebiscito ocurra en las elecciones departamentales qué pasa con ese periodo entre esa elección y el primero de marzo de 2025 que va a ser antes y la retroactividad de la ley en realidad el tema que tenés ahí es la ley lo que dice es que hasta tal fecha cubre no me acuerdo si es el 18 18 de abril algo así dice que es el día que nosotros lanzamos el plebiscito que hasta ese día eran las deudas hasta ese día con el tema de la reestructura que es lo que dice en el último párrafo eso no cambiaría porque está en la fecha eso no cambiaría o sea que vos lo empiezas a aplicar en marzo o lo empiezas a aplicar en octubre las personas involucradas están hasta el 2023 no van a haber nuevas personas dentro de una reestructura de deuda en mayo abril marzo dice que la ley se aplicará a partir de lo que va a ocurrir es con la parte de la tasa de interés es es hay la papeleta lo que plantea es reestructura de deudas para ese lapso que vos manejabas después plantea que el parlamento define una nueva ley fijando en definitiva cuáles serían los criterios de usura notada por mayoría exacto y debe ser por mayoría pero mientras tanto mientras no lo haga hay como una tasa 30% de transición y esa entiendo yo es la que empezaría a regir a partir del 1 de marzo de 2025 lo que quiere decir es que se tiene que recalcular el 1 de marzo ahí está entre el 1 de marzo y la elección departamental en caso de que gane ese plebiscito hubo préstamos que se van a sacar una tasa ahí que quedarían con la nueva tasa que se establece en la papeleta ahí habría que hablar con la parte jurídica a ver cuál va a ser el criterio de cómo se van a contemplar esas nuevas deudas que van a generarse ahora esas deudas que se generaron en esa cuestión de esos dos meses la tasa de interés después de firmar el contrato no sé cómo quedará revalidada o no sinceramente eso no se lo puedo responder ahora porque no profundice yo Martín Sudano en eso el partido sé que sí pero es la realidad después en el grueso no hay una gran diferencia y no hay un daño ni un perjuicio detrás también la pregunta que se hace mucho es si con este con este plebiscito con esta propuesta no se pone en riesgo la banca y que a la gente le cueste muchísimo más acceder a un préstamo de dinero y que termine acudiendo a la informalidad que termine acudiendo a la informalidad que es los colombianos y el narcotráfico y todo lo que se pone por detrás hoy hay 700.000 uruguayos en manos de ellos 700.000 hay 1.200.000 que no todos puedan acceder a préstamos de ese 1.200.000 capaz que más de 700.000 están acudiendo esa gente entonces ¿quién más va a acudir ahí? y hago una pregunta ¿desde cuándo existen los bancos y existe el sistema financiero? es de toda la vida la competencia es competencia y el comercio es comercio eso siempre va a sobrevivir siempre va a sobrevivir y no es el ciudadano el que no va a poder acceder a un préstamo porque van a haber competencias competencias más reales y todo comercio toda industria va a generar el mejor mecanismo para poder sobrevivir y seguir multiplicando su capital otro de los desafíos que tiene Cabildo Abierto con este plebiscito que todavía no sabemos cuándo se va a celebrar pero que en algún momento seguramente se va a celebrar es el tema que tiene en general todos los plebiscitos que es que la gente ponga la papeleta en general el mecanismo que encuentran los partidos políticos es entregar las listas ya con la papeleta dentro ya organizaron ya saben cómo se van a mover en ese sentido teniendo en cuenta que están bastante solos que Cabildo Abierto en esto por lo menos no tiene apoyo a otros sectores bueno en realidad acá el eje principal va a ser que cuando estén las papeletas consolidadas o sea cuando se puede habilitar el plebiscito y se tome la instancia en la cual se va a plebiscitar vamos a tener que hacer un trabajo muy importante con lo que serán los delegados de mesa los delegados de sectores asegurando que las papeletas al día del acto eleccionario estén en todos los circuitos estén en todos lados y gente distribuyendo la papeleta va a ser un doble esfuerzo que vamos a tener que hacer sí totalmente totalmente pero es por la gente vale la pena cambiamos mínimamente el tema antes de cerrar cómo viene Cabildo Abierto y cómo viene Martín Sodano en la interna de Cabildo Abierto de cara a las elecciones internas pensando en la particularidad de que bueno está un poco fuera de la conversación en la medida de que no tiene una interna por las precandidaturas y entonces eso le baja el perfil al partido que lidera Guido Manini Ríos bueno Cabildo Abierto lo que tiene es una interna muy compleja muy compleja porque justamente como decís vos al no tener otro precandidato para la voluntad popular es más difícil que la gente vote pero ustedes sí están compitiendo pero dentro de la interna hay diferentes hoy hay cuatro hay cuatro agrupaciones nacionales que ya están perdón cinco agrupaciones nacionales que ya están que ya están inscriptas o sea y sé que hay un par más en camino también de inscribirse estamos hablando siete listas nacionales vos con cuál estás yo estoy en este momento en este momento estoy con el sector adelante un sector que conformamos seis legisladores de Cabildo Abierto ya lo fuimos primero en presentarlo de manera formal que bueno también lo creamos hace fue en septiembre del año pasado que creamos este sector y venimos trabajando pero bueno también han habido otro tipo de discusiones y otro tipo de construcciones que puede generar a que se abra algún otro algún otro panorama o no pero decís en este momento porque eso puede cambiar podés ir para otro sector lo estás pensando no no es que pueda ir a otro sector es que se sigue construyendo hay que entender esto Cabildo Abierto es un partido que nació con un solo sector con un solo sublema con una sola agrupación nacional éramos todas departamentales muchas hemos ido creciendo cada uno también hemos tomado un perfil más porque no todos nos llevamos humanamente no todos nos llevamos filosóficamente ni ideológicamente entonces se va como monopolizando cada uno de esos perfiles y en base a eso también como se vienen construyendo nuevas alianzas y nuevos acuerdos ayúdame a ordenar entonces como está la interna de las agrupaciones nacionales en Cabildo Abierto porque los grupos que tengo mapeados bueno vos decís hay uno de la bancada en definitiva de Cabildo Abierto una serie de legisladores de la bancada de Cabildo Abierto que se está armando te digo hoy lo que están conformados hoy está la columna la columna de Guillermo Domenech el espacio de los pueblos libres de Eduardo Rael está el equipo ay perdón me va a matar Lorena Quintana que es el equipo de los cristianos que encabeza la doctora Lorena Quintana ex diputada suplente por el partido nacional o la estoy confundiendo no la estás confundiendo no eso fue una presentación que hizo hace poco de una persona que también tenía ascendencia cristiana está Lorena Quintana está el sector de adelante que somos en este momento seis legisladores hay una lista nacional que abrió el diputado Álvaro Perrone con Silvana Pérez Buenavita creo que están ahí también Sebastián Cal que ahí tenés otro otro universo de legisladores el diputado Rodrigo de Bernas quien está hoy en adelante creo que está con la conformación de también tener un plan B de una agrupación nacional pero no es que se nos escapa es que justamente estamos en un crecimiento que es muy positivo para el partido y yo creo que esa competencia de agrupaciones nacionales van a poder generar alcance territorial para demostrar algún voto en la interna porque hay un tema con las encuestas que es mi mayor discrepancia en las internas pasadas decían que sacábamos cinco mil votos y sacamos cincuenta mil para octubre no me acuerdo cuántos nos daban pero creo que era algo de tres por ciento y sacamos el once con cuatro no me acuerdo bien el número pero un número bajo y sacamos el once con cuatro nunca pudieron hacer una lectura real de lo que era Cabilo y para mí es el fiel reflejo de lo que está sucediendo hoy al no tener una interna tentativa cuando vota Cabilo abierto parece que hay un golpe de bueno hubo un estreno de Cabilo abierto en la elección anterior un montón de expectativas en forma de la figura de Guido Marini Ríos y ahora se los vio en la cancha ocuparon en algunos casos cargos de gobierno con historias conocidas y experiencias disímiles la del Ministerio de Salud Pública la del Ministerio de Vivienda y también la propia actuación parlamentaria yo te hago rapidito te hago mi misión nosotros fuimos parte de la coalición somos parte de la coalición totalmente ahora en octubre la gente eligió la mitad del país eligió un presidente no, no eligió un presidente en octubre fuimos un balotage en el balotage en un universo dividido dividido políticamente estamos hablando que una coalición de un lado una coalición del otro se eligió una coalición que gobernara esa coalición fue muy presidencialista la que gobernó nosotros teníamos carteras estábamos estábamos al frente de dos carteras como es el Ministerio de Vivienda y como es el Ministerio de Salud pero la realidad que política general de cabildo abierto fuera lo que es compromiso país no hubieron y el resto el resto fue presidencialista entonces la gente a eso también lo ve y también lo valora nosotros todo lo que dijimos en nuestro plan de gobierno lo presentamos en el Parlamento todo todo nuestro plan de gobierno todo nuestro programa de gobierno fue presentado parlamentariamente entonces el ejercicio y el trabajo está si ustedes entran en el Parlamento entran a la página del Parlamento y se fijan en la actividad parlamentaria yo soy uno de los legisladores que tiene mayor actividad parlamentaria y eso no aparece en ningún lado aparece en la página del Parlamento pero si la gente no entra no lo sabe o sea que el trabajo legítimamente cabildo abierto lo llevo adelante lo llevo adelante reflejamos al máximo el compromiso que nosotros tomamos defendimos al máximo el compromiso país pero la ciudadanía no eligió al partido nacional ni al presidente de la República en octubre lo eligió con un equipo perdón con un equipo detrás el cual no fue bien reflejado para mi criterio fue un gobierno muy presidencialista yo creo que la coalición tiene que seguir existiendo la coalición se tiene que seguir potenciando y es viviendo y aprendiendo creo que nosotros con el diario del lunes para la próxima para la próxima negociación que pueda existir sobre la mesa con una coalición republicana creo que van a haber otros parámetros cuáles todos los partidos no solamente cabildo abierto va a querer contemplar ¿y por qué pensás que puede cambiar ese régimen presidencialista en la coalición? porque es algo que tenemos que verlo y medirlo realmente si hoy nosotros después de llevar cuatro años de gobierno y enfrentando unas elecciones habiendo ganado de un margen tan ajustado corremos riesgo de perder hoy lo que es el seno del Estado entonces hay que hacer la autocrítica y ver cuáles pudieron haber sido las debilidades y las debilidades para mí son una de que ninguno de los socios no cabildo los socios pudo tener herramientas realmente potenciales para gobernar en una coalición que fue lo que la ciudadanía eligió Martín Sodano diputado cabildo abierto muchísimas gracias gracias a ustedes por la invitación muy amable gracias